Los kurdos son un pueblo de origen indoeuropeo. Estos descienden de los medos de la antigua Persia que fundaron un imperio en el siglo VII a.C. En su mayoría musulmanes sunitas, con formaciones políticas, a menudo laicas, los kurdos están establecidos en un área de cerca de medio millón de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie similar a la de Francia. Su número total varía según las fuentes, pero se estima que son entre 25 y 35 millones de personas, donde la mayor parte vive en Turquía. También viven importantes comunidades kurdas en Azerbaiyán, Armenia y Líbano, así como en Europa, principalmente en Alemania. La caída del imperio otomano al término de la Primera Guerra Mundial abrió la vía a la creación de un estado kurdo, previsto por el Tratado de Zebres en 1920, que lo situaba en el este de la península turca de Anatolia y en la actual provincia iraquí de Mosul. Pero tras la victoria de Mustafa Kernal en Turquía, los aliados modificaron su decisión y en 1923 el Tratado de Lausana instauró el dominio de Turquía, Irán, Gran Bretaña por parte de Irak y Francia por parte de Siria sobre las poblaciones kurdas. En la actualidad, este pueblo está luchando por la independencia en estos cuatro países, creándose pequeños conflictos tanto sociales, religiosos, políticos y económicos. ¿Y tú qué opinas sobre este pueblo? ¿Apoya su independencia? Nosotros vamos a leer en inglés con los pocos. CHEPT La Luzaddia La Luzaddia La Luzdaria La Luzaddia La Luzaddia